Hola, mi nombre es Maeva, pertenezco a la agrupación folclórica Dacafochi y este es mi primer seminario, el cual lo he encontrado bastante interesante debido a todo lo que nos ha presentado, sobre todo el segundo bloque y en el cual nos explica principalmente la organización técnica de una agrupación a grandes riesgos es eso, no sé qué más quieres hablar Gracias, gracias chiquillos